Bienvenidos a la decimotercera edición de nuestro Máster en Gestión de eSports, de eSports Profesional, una edición muy especial, como digo siempre, empezando por el número, 13 ediciones en un sector como el de los eSports y en un sector como el del entretenimiento digital, pues no se consiguen todos los días y muy especial porque, como todos sabréis, estamos en un momento de cambio. El entretenimiento digital, especialmente el gaming, los eSports, están sufriendo muchas variaciones en su modelo de negocio, llevamos muchos días y muchas ediciones comentándolo en nuestro podcast, por ejemplo, y eso nos obliga a un reto profesional y personal muy importante. Tenemos que adaptar esta formación para que tengáis las máximas garantías posibles de que cuando salgáis de nuestro Máster podáis optar a ser auténticos profesionales de esta industria que, como digo, está en auténtico cambio, que todavía no se sabe muy bien cómo se van a redefinir los modelos y, por lo tanto, tenemos que prepararos de la mejor manera posible. Confiamos, ya lo hemos hecho en 12 ediciones anteriores, así que estamos convencidos de que si optas por nuestra formación en gestión de eSports, saldrás lo más preparado posible, con contactos, con un entendimiento profundo de la industria del gaming y de los eSports y con posibilidades reales de trabajar en la misma. Así que te invito a que veas esta videofac donde te vamos a contar los aspectos más importantes de esta decimotercera edición y seguro que al final de la misma estarás convencido de formarte con nosotros. ¡Gracias!